... Escuchen esto, los bomberos de Cali aseguraron que varios hidrantes de la ciudad han sido vandalizados o son tapados por vendedores ambulantes, lo que dificulta la atención de incendios. Con estas situaciones se encuentran los bomberos de Cali a la hora de atender un incendio, especialmente en zonas como el centro, oriente y ladera de la ciudad. Encontramos que la gente le quita las tapas o las roscas, las golpean para tratar de quitar algunas piezas de bronce con las cuales se construían estos hidrantes anteriormente y cuando ya la rosca está golpeada, pues sencillamente las mangueras no se pueden conectar y así el hidrante le fluya agua, no hay posibilidad de conectarse a él, por lo tanto es un hidrante que está inutilizado. Entonces también le hacemos un llamado a los vendedores ambulantes para que entiendan que esto es una dotación que la ciudad lo necesita. Esto ocasionó demoras, por ejemplo, en la atención del incendio ocurrido el fin de semana en el centro. El común denominador es que encontramos que todos los hidrantes están siendo obstaculizados por las ventas ambulantes, algunos de ellos inclusive hasta ocultos. Encontramos un hidrante que estaba a escasos 20 metros del lugar del incendio, algunos terceros arreglaron un andén aledaño y lo que hicieron fue tapar la válvula de piso. Los bomberos aseguran que necesitan que las autoridades controlen estas situaciones. Aquí hacemos un llamado muy respetuoso a las autoridades competentes del municipio para que por lo menos los lugares donde están los hidrantes sean despejados, entendiendo que es para proteger la vida de las personas que trabajan o viven en ese sector. Finalmente indicaron que en Cali hay 3.300 hidrantes y hay un déficit de por lo menos el 50% en toda la ciudad. ¡Gracias!